¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Deus Ex Mancos Divididos Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este gameplay mamalón Porque nos quedamos en esta parte, pues, ya bastante, bastante adrenalínica, ¿no? Por así decirlo Después de haber matado un chingo de gente... ¡Una verga! Espérate ¿Eso qué pedo, güey? Es la pinche cámara, ¿verdad? Es que... Se los juro que escuché como si fuera una mina, güey Por eso fue que me hice para atrás, dije yo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Me voto la chingada, oficialmente me voto a chingar mi madre, ¿verdad? Pero bueno, por lo que veo sí era nada más una... Una alarmita ahí, X, güey A la verga, todavía hay gente viva Cuatro tiros Cuatro tiros y por acá escucho que alguien está hablando otra vez Vamos Su verga, todo por no querer gastar mi cosita esa azul Por eso fue que dejé que me disparara un chingo Por no querer gastar mi cosita esa azul para utilizar mi... O sea, mi energía, pues, mi batería Al no querérmela gastar en eso Haciéndole una eliminación directa, por así decirlo Miren, un sniper excelente Muy bien, muy bien Acá arriba, de hecho, también hay... Es que por acá habían snipers Por lo tanto, debe de haber balas ¿Qué pedo con ese rifle francotirado? ¿Es otro diferente, güey? A ver Vamos a ver qué desmadre tenemos aquí, güey No, espérate Acá Inventario ¿Cuánto chingado está el inventario, güey? Aquí está ¿Qué es esto? Munición de rifle de batalla Lo puedo... Sí, sé que lo puedo mezclar con alguno Ahí está No, no mezclo ni madre La matralladora Escopeta, escopeta Munición tranquilizante Rifle tranquilizante Mira, este ni lo utilizo, güey La neta Me voy a deshacer de esta madre Y voy a agarrar esto Ahora sí Tengo dos snipers, básicamente, ¿no? ¿Ah, no? Rifle de francotirador O sea, solo tengo uno ¿Y el otro qué pedo? Ah, es que era munición, güey Básicamente era munición Por munición no voy a tirar Dice munición PEM de pistola ametralladora Munición normal de pistola ametralladora La pistola ametralladora ni la utilizo, eh De hecho Ahora vamos a utilizar Uno de estos Que no creo que funcione De todas maneras No se libera Obviamente no se iba a liberar el espacio Neuropocina Micro no sé qué Eso no lo he vendido, güey Es que ya es para que lo hubiera vendido, eh Whisky Vamos a Eliminar Es que tendría que eliminar algo de dos Dos chingaderas Ah, ya sé, ya sé, ya sé Granada de gas ni la uso Espérate ¿Cómo es que la descarto? Ok, descartada Descartada Vamos a mover esto Movemos esto aquí Esto lo movemos acá Y recogemos nuestro rifle Tranquilizante Perfecto Ahora sí, vamos a volver a utilizar esto Acá hay más munición Ah, la mierda Me bajé la vida Me mamé toda la vida ¿Quién verga me estaba viendo? La estúpida cámara Todavía sigue cagando el palo Dios mío, güey Es increíble Muy bien Mi objetivo está allá Vamos a hackear esto rápidamente A ver Empezamos por acá Luego, luego Nos vamos para acá En cuanto eso termine Ah, verga Espérate, es que son dos Son dos La cagué Ya decía yo, güey Ah, su puta madre A ver Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Vamos, vamos, vamos ¡Rápido! Acceso concedido Puta madre Ahí está Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Necesito algo más poderoso aquí Ok Creo que eso no sirvió de mucho Vamos a agarrar una granada Una verga intercambio de mierda ¡Vámonos! Ah, bueno Fue granada de mierda La TM está lanzando otra granada de mierda, güey Su perra madre Vamos a gastarnos balas de esta madre Eh, ¿por qué chingados no se muere, güey? Se me hace que necesito balas especiales, eh No creo que la munición PEM Haga gran cosa, pero Ok Ok, sí funcionó Otra vez Esa es una puta broma, eh Bueno, es igual a la percadera de estar jugando Ahí está Killed in action Venga Están acabando las balas de esta roña Así que vamos a utilizar Pues esto, güey Creo que ya, ¿no? Muy bien A ver, vamos a hackear esto de seguridad Ah, nivel 4 De hecho, aquí tengo munición Tengo más munición normal Ah, no va a haber Que este es perforante, güey Y este es normal Con pinche razón Con pinche razón Es que tengo tan poquitas balas, supuestamente A ver Y de esta ¿No será que también estoy haciendo la misma cagada, güey? Este sí es normal Electrizante Ok, perfecto Este sí está bien Y del sniper Porque igual se me hacen muy pocas balas No, sí Este sí es normal Y hasta con mira láser y todo Muy bien Vamos a utilizar estos Entonces esta metralleta Porque la neta Tengo un chingo de balas de esto ¡La mierda! ¡La mierda! ¿Qué se hizo ese Bergoglio, eh? ¡Ve, don Bergoglio! ¡No! No, madre Acuda al campo de tiro de inmediato ¿Cómo carajos voy a llegar hasta allá, güey? Creo que voy a tener que empezar una tercera guerra mundial, eh Ya me vieron y lo peor de todo es que acá ni siquiera logré nada De hecho sí logré algo Pero es que estos cabrones saltan demasiado, güey Son unos putos changos ¡La mierda! Espera, se me están acribillando por el otro lado ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! Está rechazado Muy bien Bien, miren este hijo de perra, güey Perfecto ¡A la mierda, espérate! Espérate, espérate, espérate. Yo así no me llevo con ustedes, eh. Se escuchan fotos. Mínimo denme la cara, güey. O sea, son como 40 cabrones más que yo. Y todavía hacen esas joterías de dispararme por la espalda, ¿no? Qué buen pedo son. ¿Cómo carajos lo hacen para moverse así, güey? Creo que me faltan millones y millones de trillones de mejoras por comprar, eh. Que obviamente para conseguirlas todas necesito completar misiones secundarias. Cosa que no estoy haciendo. Para esto necesito munición perforadora. No. Creo que no es munición perforadora la que necesito para esto. Más bien, creo que lo que necesito es... Granada PEM. Una mina de PEM. ¿Será que la puedo aventar? Muy bien. Sirvió de algo. Perfecto. Aquí no hay gente viva. La gente viva está por allá. Esperándome tranquilamente. A ver, a ver. Hay que cambiar de posición. Ah, la madre es que yo sé que si bajo me van a cribillar, güey. Ya bajé chingues y madre. Y que sea lo que Diosito quiera. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Para acá. Su madre. No, 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 no. Necesito cambiar de arma. Y botarme de aquí, güey. Tengo que irme de aquí. ¡A la verga! ¡No! ¡Hijo de puta, güey! ¡Estaba oculto! ¡No mames! Es que estos cabrones, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Nunca se les acaba la invisibilidad de esa mamada! ¡Es una putería, cabrón! ¡Ah, la verga! ¿Desde dónde mierda? ¡No mames! ¿Desde dónde verga me dejaron, güey, güey? ¡Vamos! ¡Vendido! ¡Astro recibido! ¡No se superpasen de verga, cabrón! ¡No vengan a mamar la verga aquí, eh! No, ya me acribillaron, güey. Me acribillaron. No, no, no. Es que... A ver, este es el punto. Este es el momento en el que después de hacer todo con calma y tranquilidad para poder hacer las cosas bien, te salgan a la primera y todo el pedo, y luego te pasa la estupidez que me sucedió a mí. O sea, llega un punto en el que definitivamente... ¡Ya, güey! ¡Ya! No te interesa saber nada de la puta vida. ¿Sí me entienden? Por lo menos ya logré pasar sin problema aquí. O sea, no me detectaron. Los puse en alerta porque me medio vieron, pero no... No pasó a mayores. Tengo que ver por dónde putas voy a pasar aquí, güey. Más bien, ¿cómo le voy a hacer para bajar, güey? Es lo que no sé, güey. Lo que no sé es cómo voy a bajar. Creo que si me aviento para allá me quedo trabado, ¿eh? Digo, si es que se puede aventar para allá. También puede que no, ¿verdad? Puede que no se pueda. Vamos a esperar a que se regenere tantito la invisibilidad. Patrullando, cambio. ¡Ah, su verga! A ver qué mejoras puedo comprar, güey. Una mejorita por aquí en cuanto a esto de la... De la visión. ¡Ah, aquí está el rayito pelotudo eso para teletransportarme, mira! Pero no, a ver. Necesito algo que tenga que ver con la batería. Lapso de recarga moderado. Y reduce aún más el lapso entre el agotamiento y la visión de regeneración. Ok. Muy bien. Este es para que me rinda más la pinche batería. Aunque también pude haber utilizado otra cosa. Digamos, por ejemplo, el de invisibilidad. Pude haberlo mejorado aquí a aquí. Prolonga notablemente la duración del efecto de invisibilidad. Pero bueno, no tengo más puntos ya. No hay más que hacer. Ok. Tengo que moverme ya, güey. Lleguemos en alerta. Su puta madre. Ahí viene ese cagapalo. Ahí viene ese hombre a cagar el palo, Dios mío. Venga. Venga. Tranquilo. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Sigue tu... Tengo toda la semana entrenando. Estoy listo. Sí, qué bueno. Felicito. Sigue tu camino. Muy bien. Esperamos a que se nos recargue tantito. Ah, la mierda. Me estaban viendo. Me estaban viendo. Me estaban viendo. No sé quién ni cómo, pero me estaban viendo, ¿eh? Tenía que hacer eso a la de huevos. Ah, su madre. Adrenalina pura, señores, ¿eh? ¿Será que es para acá? Porque yo veo una puerta allá, güey. Por acá no veo ni madre. Bueno, parece que sí. Bien. Bien, hay que estar pendiente de que no me empiecen a detectar. Porque en cuanto me empiecen a detectar, tengo que hacer uso majestuoso de mi invisibilidad. ¿Hay gente aquí? No. Área segura. Gracias al cielo, estoy en una puta área chingada madre segura, ¿eh? Muy bien, señores. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay antes de entrar a ese pinche lugar tenebroso, güey. Espero que estén disfrutando de este desmadre. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Recuerden que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Ramecadena, ya saben que este pedo es Deus Ex, la división de los mancos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.